Bueno, antes que nada les quiero agradecer a todos ustedes por haber venido hasta acá, este lugar que queda muy cerca de Buenos Aires, el que llegan 25 o 30 minutos, pero que parece tan lejano porque formamos parte de un país que solo tiene conciencia, que tiene una pequeña conciencia de su magnitud geográfica y territorial, entonces pareciera que todo tiene que pasar solo en Buenos Aires. Esta muestra de Carlos Alonso para nosotros es realmente muy importante, no solo por algunas cuestiones formales, como ser el hecho de que estamos exponiendo un grupo de obras totalmente inéditas, es decir, que no fueron expuestas antes, sino fundamentalmente por la importancia y el reconocimiento que nosotros, por la importancia que tiene Carlos Alonso y por el reconocimiento de esa importancia que quienes estamos en esta universidad tenemos hacia él. Carlos Alonso es uno de los grandes artistas argentinos y su grandeza como artista proviene no solo de sus cualidades propiamente artísticas, valga la redundancia, sino fundamentalmente de algo que para nosotros es sumamente importante, que es su compromiso con la realidad y su compromiso político. Nos pareció que por la vastedad de los temas que él ha abordado siempre en toda su actividad teníamos que elegir un eje temático y no armar un popurrí de obras de distintas épocas o de distintos temas. Digamos que la muestra tiene como un nudo narrativo, o sea, un relato que uno puede seguirlo desde el comienzo hasta el final, donde la última obra precisamente dice fin, o sea, como si fuera el fin de una historia. El significado de esta muestra tendrá que decir cada espectador. Un pintor plantea nuevas preguntas. Siempre pensé eso. Y que todo exceso de señales literarias lo hacen alejarse de la obra, no acercarse. Digo, mientras más aporte el espectador y menos el autor en cuanto a lo verbal, es mejor. Digo, el esfuerzo por penetrar, por comprender, por amar o por rechazar o por emocionarse, es un trabajo que queda en manos del espectador. Creo que los cuadros tienen que tener esa posibilidad abierta de ser cada vez distintos, un poco depende de quién los mire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.